Estimado Darío, nos toca ya despedir el programa hoy aquí en Tumaco, en la playa del Morro. Qué rico haber compartido estas canciones exitosas del Rey del Despecho con toda esta gente hermosa de Tumaco. Estoy muy contento de que el show de las estrellas nos haya invitado aquí a esta gran ciudad de Tumaco para interpretar nuestras canciones. A usted, don Jorge, mis agradecimientos como siempre. Un estupendo encuentro musical, Darío Gómez y los hermanos Visconti. Y a ustedes, amables televidentes, hasta la próxima y Dios les pague. Les quiero mucho. El Rey del Despecho en el final de esta noche del show de las estrellas desde Tumaco. Por algo me llaman el Rey del Despecho. Yo nací para distraer el dolor, es que a mí me duele lo que hacen malhechos. Desde que un amor me pagó con traición, y otra vez de nuevo estoy enamorado. Pues mi decisión fue cambiar de mujer, pero ella empezó a reparar mi pasado. Y antes de problemas mejor me alejé, si otro amor que encontré quiere hacerme tomar todo así tan aprecio. De lo que un día fue, para qué recordar, si lo he hecho, está hecho. Yo quisiera olvidar, pero no soy capaz, de borrar un recuerdo. Ahora quiero olvidar, ya que una vez más, soy el Rey del Despecho. A cuantas personas les pasa lo mismo, problemas de amor es que no han de faltar. Negar el despecho sería egoísmo, pues que nunca se han llegado a elaborar. Si otro amor que encontré, quiere hacerme tomar todo así tan aprecio. De lo que un día fue, para qué recordar, si lo he hecho, está hecho. Yo quisiera olvidar, pero no soy capaz, de borrar un recuerdo. Ahora quiero olvidar, ya que una vez más, soy el Rey del Despecho.